Para promover la cultura que envuelve a uno de los alimentos clave en la dieta del mexicano, nació la Ruta del Chile-Yahualica, iniciativa que quedará lista en 2018 para mostrar la historia, siembra, cosecha y consumo de este producto. La Ruta del Chile comprende los municipios de Yahualica de González Gallo, Mexticacán, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Encarnación de Díaz, Ixtlahuacán del Río, Cuquío y Teocaltiche, por el lado de Jalisco y además se sumaron Ochistlán y Apulco por parte del Estado de Zacatecas. Estamos arrancando, ya nos juntamos los 11 presidentes municipales, viene de cultura, nuestros compañeros vienen de turismo, yo siento que entrando el año podemos por lo menos tener ya el concepto general de ello para arrancarnos a mediados de 2018. Como ruta, pues es un tema que va a detonar la región, hablando turísticamente, porque tan solo venir y con ustedes lo están disfrutando, a ver hasta los paisajes, ver los procesos del Chile ya resulta interesante, entonces va a detonar visitas, guiadas, pero sobre todo el que la producción aumente, porque en el tema alimentario, que es un tema de discusión mundial, estaríamos mexicanos ofreciendo al mundo un producto con estas características, porque no nada más es un tema de gastronomía, es un tema de nutrición, por las propiedades que tiene el Chile. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.